Viene por favor, el hombre de los cerraros, acariciando su besito, ¡Oye! ¡Rise! ¡Rise! ¡Arriba! Y así bailamos los lignitanos, ¡Con Maríos! Y la gente linda habla, ¿Dónde está mi gente linda? ¡Bienvenidos, bienvenidos! Tú no me piensas conáis, conáis ya un tribulo, tú no me piensas sináis, conáis ya un tribulo, en la letra intermedia no sabrá mi corazón, en la letra intermedia no sabrá mi corazón, El amor y mi esperanza lleva el nombre de un amplo La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión Para mi pana Pachuca Para mi pana Alex Ahora le vamos a ver ahí, ahora le vamos a ver ¡Eso! ¡Como anoche, como anoche! ¡Dos, así nomás, así nomás! El amor no es pecado, no hay ley de confesión El amor no es pecado, no hay ley de confesión Dijeras que yo te rompé ni pared de confesión Dijeras que yo te rompé ni pared de confesión El amor y mi esperanza lleva el nombre de un amplo El amor y mi esperanza lleva el nombre de un amplo La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión ¡Oh! ¡Y señor! ¡Berrygo! ¡Y que vive el novio! ¡Eso que es rico! ¡Es rico! ¡Ah! ¡La familia Ortiz! ¿Dónde está? ¡La familia Pachuca! ¡Hola Alex! ¡Sí! 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 ¡Mira la familia Porta! ¿Dónde está? ¡Mira la familia Porta! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ve! La estrella de la noche, lucero de la mañana ¡El estrella de la mañana y me llámame me llamané de querer! Qué bonito, iluminando esa bonita fiesta ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está Jaimito? ¿Dónde está Jaimito Ortiz? Y su señora esposa, doña Rosita Perugachi ¡Báilalo! ¡Fuera que baile bonito! Un abelito colorado de la mata te escogí Un abelito colorado de la mata te escogí Así quedó llorando y así lloró yo por ti La mata quedó llorando y así lloró yo por ti Así lloro, así lloro por ti Así lloro ¡Vámonos bailan! ¡Vámonos bailan! ¡Lapante y novio! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, se le haría! ¡Ale, vaya al padrino, por favor, al padrino! Don Francisco Perugachi, ¿dónde está? ¿Qué pasó la botecita del padrino? Una botecita, una botecita para el padrino ¡Ey! Hasta corazón no llore, no hicimos la botecita Hasta corazón no llore, no hicimos la botecita En un vaso de cerveza se acabará mi tristeza En un vaso de cerveza se acabará mi tristeza ¡Vaya al cine, vuelta al cine! ¡Arriba! ¡Pasa corazón no llores, ya no llores! ¡Se vuelve, por favor! ¡Se vuelve, se vuelve! ¡Y de ahí gobernamos! ¡Así mismo, así es! Si me quieres, me lo dices, no me sentí entregar Si me quieres, me lo dices, no me sentí entregar Porque yo conozco a otras, y por mí se están muriendo Porque yo conozco a otras, y por mí se están muriendo Y a de ser, y a de ser Bueno, ¿dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bienvenido! ¿Dónde está la familia Ortiz? La familia del novio, arriba en la mano ¿Dónde está la familia del novio? ¡Eso! Vamos a bailar el pasito de Sarubel desde la versión ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Y bien al centro! ¡Hora me dice! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Y bien adentro! ¡Weeey! Pero adentro la cervecita, por favor, no se confundirán ¡Cielo! ¡Al estómago! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Jújale! ¡Weeey! ¡Pero qué rica música! ¡Para bailar saballarito, saballarito, saballarito! ¡Para bailar saballarito, saballarito! ¡Para bailar saballarito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sola para ti! ¡Sola para ti bebé! ¡De parte del bebito fío fío fío! ¡Bebedora! ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Y ya me toca ponerte esta duro allá! Ando tomando una sopita de licor Para olvidarme de este gran tipo de amor Ando tomando una sopita de licor Para llenarme de este gran tipo de amor ¡Oye amigo! ¡Pero se envió una cerveza! ¡Quiero tomarme para olvidarme de este gran tipo de amor! ¡Oye amigo! ¡Pero se envió una batería! ¡Quiero hablarme para olvidarme de este gran tipo de amor! ¡Esto va para la gente del fondo! ¡Vámonos cosas a la gente del fondo! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué rico! ¡Y la familia Ortiz! ¡Vaya soy la familia Ortiz! ¡Y la familia Perugansi! ¡Esto va para la guapita de mi derecha también! ¡Vaya ahí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Háganle mover a las amitas! ¡Háganle mover ahí! ¡Fuye! 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 ¡Amigo! ¡Y quedamos ahí! Ando tomando una copita de licor Para olvidarme de este gran tipo de amor Ando tomando una copita de licor Para olvidarme de este gran tipo de amor ¡Oye amigo! ¡Pues te envió una botella! ¡Quiero tomarme para olvidarme de este amor! ¡Oye amigo! ¡Pues te envió una botella! ¡Quiero tomarme para olvidarme de este amor! ¿Has estado secando o qué? No es rico Ni seguimos bailando, seguimos gozando Ella es caído, solo a mí me ha dejado Con el dolor que llevo en mi corazón Ella es caído, solo a mí me ha dejado Con el dolor que llevo en mi corazón ¡Vamos a decir! Oiga, yo lo que subió una botella Bailé y goza tomando un copa llenado Oiga, yo lo que subió una botella Bailé y goza tomando un copa llenado Ahora que baile, ahora que goce Y los señores novios ¡Vamos a la baile, señores novios! A ver, arriba la mano de los novios, eso ¿Dónde está la familia Ortiz? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jaimito? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la señora madrina? Doña Victoria Perugance, arriba la mano ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Eso, ahora le mover ahí, ahora le mover Bueno A continuación se viene esta canción Para todas esas mujeres ¿Dónde está las mujeres? ¿Dónde está el padrino? ¿Dónde está don Francisco Perugance? ¡Ya! Y a cerrar con una botellita El padrino ¡Boma la diesel! ¡Ahora! ¡Boma la diesel! Me di cuenta que tú no me diré Y si acercas de mí, solo moriré Tu amor no vale la pena, yo jamás te erogaré Pero si te lo juro, de tu amor me olvidaré El amor no mata, mi amor no se muere Dices tú, te escucho, pero también te odias El amor no mata, mi amor no se muere Dices tú, te escucho, pero también te odias Mi amor no se muere El amor no mata Trago se mata, de chuchaki Eso sí mata Oye, en serio Y que vive el novio ¡Vamos a los bailes! Y que vive el padrino ¡Vamos a los chupas! Y que vivan los romperos ¿Dónde están? ¿Dónde están los romperos? ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué bonito, qué bonito! Creo que me voy a quedar por acá, no me sé Tengo que sacarte, tengo que arrancarte De mi pensamiento, porque fuiste mala Tengo que sacarte, tengo que arrancarte De mi pensamiento, porque fuiste mala ¡Vamos a los bailes! El amor no mata, mi amor no se muere Si te tope mucho, pero también te odias El amor no mata, mi amor no se muere Si te tope mucho, pero también te odias ¡Huma! ¡Fu-fi! 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 ¡Ecos son la gente del mundo! ¿Dónde está? ¿Dónde está el caballero que baila con dos? Con dos patitas, con dos, con dos ¿Y los caballeros que bailan con un hit? ¡Sí, señor! ¡Qué rico! Ven y pensé que tú no me quieres Quien te hace casi a mí No lo moriré Tu amor no vale la pena Yo jamás te rogaré Me doblé y te lo juro De tu amor me olvidaré ¡Vamos! El amor no mata Y amor no se mueve Si te sufre mucho El amor no mata Y amor no se mueve Y se sufre mucho Y amor no se alimenta Tengo que sacarte Tengo que arquearte De mis pensamientos Porque fuiste mala Tengo que sacarla Tengo que arquearla De mis pensamientos Porque fuiste mala ¿Dónde está lo que dice no se muere, di amor? ¿Dónde está lo que dice no se muere, di amor? ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba la mano, quiero ver la mano arriba, la mano arriba Y los caballeros que dicen, no se muere de amor, tampoco se sufre, ¿sí o no? Para qué, para qué, no vale, peor si son así Bueno, osadito cordial, para mi flamante padrino, Francisco Perugansi ¿Dónde está don Francisco? Y la señora madrina, doña Victoria Perugansi, ¿dónde está? ¿Dónde está la madrina? Dele, dele, dele una cervecita ¿Cómo no? También para mi flamante novio, don Caimito Ortiz ¿Dónde está el novio? Y la señora novia, doña Rosita Perugansi ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? Salud, saludcita, saludcita, saludcita Pueblo Intrano ¡Eso! ¡Fue rico! ¿Dónde está la bomba más alegre? ¿Dónde está la bomba más alegre? A la bombita de mi derecha A la bombita de mi izquierda A la gente del centro Ay, cuántas veces yo te dije Te llevaste de querer, amor mío Ay, cuántas veces yo te dije Te llevaste de querer, amor mío Ay, pero no me hiciste caso Y te marchaste sin razón, amor mío Ay, pero no me hiciste caso Y te marchaste sin razón, amor mío Ay, cuántas veces te dije Ay, cuántas veces te dije Y a ti Que te quiero Y la familia Fizz ¡Vamos a la baila! ¿Dónde está la familia del novio? ¡Eh, eh, eh! ¡Wow! ¡Eh! ¡Vamos a la baila! Ay, ahora que me encuentro lejos Suspirar mi corazón, amor mío Ay, ahora que me encuentro lejos Suspirar mi corazón, amor mío Ay, es que ha recibido mi suerte De querer te son la voz, amor mío Ay, es que ha recibido mi suerte De querer te son la voz, amor mío ¿Dónde están los hombres fieles? Solamente los hombres fieles Arriba la mano, solamente los hombres fieles Fieles a los dos Y a ver Así como el novio ¡Oye! Yo aprendí de Caimito ser fiel Hasta ventano Los ojos Reconoció a la novia ¡Eseo! Y aprendí, aprendí Y la gente de Ángeles ¿Dónde está mi gente linda? Ay, cuando no sé yo te dije Te llevaste de querer, amor mío Ay, cuando no sé yo te dije Te llevaste de querer, amor mío Ay, pero no me hiciste en casa Y te bajaste si vas, amor mío Ay, pero no me hiciste en casa Y te bajaste si vas, amor mío Esa cuartecita, esa cuartecita Y que viva los novios ¡Viva el caramba! Y que viva los sobrinos También Y que vivan los invitados ¡Cómo lo bailamos! Y que vivan son rebeldes ¡Oye! ¡Qué bonito, qué bonito! Dios le paga a toda esa gente bonita ¡Viva, viva, viva, viva! Y que lo pasen, guarita, ahora ¿Cómo les sale? Ay, ahora que me explico lejos Suspirán y corazón, amor mío Ay, ahora que me explico lejos Suspirán y corazón, amor mío Ay, yo siempre he sido mi suerte Dejarte sola, amor mío Ay, yo siempre he sido mi suerte Dejarte sola, amor mío Bueno, yo queremos lanzar la bombita más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Irsela lejos! ¡Era ahí! ¡Viva, viva, viva, viva!